La idea de que el videojuego pueda considerarse un producto artístico en realidad es algo que todos podemos dilucidar por nuestra cuenta, un poco por nuestro acercamiento personal al medio, casi de manera intuitiva. Habrá mucha gente aquí que por supuesto tengáis bastante claro que el videojuego puede ser considerado como una manifestación artística más, sobre todo teniendo ese gran referente del cine, que ya es un medio tecnificado, es un medio plural y es un medio basado en el lenguaje audiovisual y que tiene toda la legitimidad artística. Mi idea es más que nada dar algún argumento más concreto para poder defendernos en esta idea de que el videojuego efectivamente puede ser un producto artístico. Un poco ese debate y de ahí un poco la gracia de esa imagen que fusiona la noche estrella de Van Gogh con el icono fundamental de este ámbito que es Pac-Man. Ha habido proyectos muy interesantes que ya han intentado acercar el ámbito del videojuego al ámbito de las bellas artes o el mundo legítimamente artístico. Por ejemplo, el Smithsonian Museum en Washington en 2012 creó una exposición que fue pionera que se llamaba El arte de los videojuegos, donde hacían un repaso general por toda la industria, dividida en cinco etapas y fue muy interesante porque además permitieron a los propios usuarios elegir ellos mismos los videojuegos que consideraban más representativos de cada una de esas etapas. También hemos tenido algún acercamiento puntual en museos de España, quizá en España no tanto, en Estados Unidos, en Inglaterra, donde el tema de la cultura popular es tan potente, ahí sí que ha habido otras iniciativas. En Seattle hay un museo interesantísimo de cultura pop donde se dedica buena parte del espacio museístico gracias a los videojuegos. Pero bueno, digamos que siempre han sido acercamientos como muy de prestado, muy como invitando por la puerta pequeña a un medio que todavía no tiene esa legitimidad. Mi idea, sobre todo, como digo, es dar algún argumento muy simple en realidad para poder defendernos sobre esta idea de que efectivamente los videojuegos pueden ser un arte. No me voy a poner académico, lo siento, si elevo un poco el tono, quiero que sea sobre todo muy divulgativo, no tiene ninguna complicación, pero sí que tengo que hablar un poco de algunos autores pioneros en tratar de meter el mundo del videojuego en el ámbito artístico. Hay algunos filósofos del arte que ya hablan de que desde cualquier definición moderna de arte el videojuego tendría cabida total en ella. El problema es que nunca se ha dejado claro cuál podría ser esa definición, cuál podría ser esa teoría del arte que englobara el videojuego dentro de sí misma y tampoco se ha explicado por qué esa teoría debería ser o esa definición debería ser superior a otras. Sí que me parece muy interesante traer a colación, porque va a ser el eje de mi discurso, esta idea de Veris Gaut, que es un también teórico del arte y bastante interesado también en el ámbito del videojuego, que es la idea de la teoría racimo. Para definir un aspecto, un concepto, él propone que en vez de elegir una lista cerrada de criterios, de características, es decir, que el arte sea esto, esto y esto, tengamos más bien como una lista de criterios abiertos y ver si un producto como el videojuego puede cumplir, si no todos, al menos parte de esos criterios. Cumplir, como decía, en mayor o menor medida esa lista de posibilidades, de características para ser considerado como tal. Y eso es lo que hizo un autor muy interesante, Grant Tabinor, en su obra del arte de los videojuegos del año 2009, un libro muy interesante, que creo que no está traducido al español, por eso os lo pongo en su título original, porque él utiliza un poco esta argumentación, estos diferentes criterios de la teoría racimo para hablar de por qué los videojuegos efectivamente podrían ser considerados artísticos. Esto es lo que trato de traeros aquí. Voy a dar una serie de argumentos y comprobaremos si los videojuegos los cumplen o no. Son muy sencillos y vemos que en realidad, por supuesto, esto pueden generar un debate muy interesante, pero no creo que admita mucha discusión. Por ejemplo, la idea de que el arte como tal debe poseer propiedades estéticas, belleza, armonía, gracia, lo que sea que los griegos hace siglos intentaron definir y establecer para ese concepto y proporcionar placer sensorial, que es el placer que se obtiene a través de los sentidos, que es el que nos produce el arte como tal. Claro, uno puede tener una idea de lo que es una estética, de lo que es un concepto de belleza cerrado. No vamos a entrar en ese debate porque es imposible. La propia disciplina de la estética lleva siglos intentándolo. Pero sí que tenemos que reconocer y dar por hecho, dar por sentado, que en el videojuego ya hay varias disciplinas. A la hora de que un videojuego se cree, ya intervienen varias disciplinas que son consideradas legítimamente artísticas. He puesto aquí de ejemplo un producto como Journey, un juego del 2012 que muchos conoceréis, que fue uno de los que más dejó claro para el gran público, digamos, quizá en la industria ya se tenía clara esa intuición, pero para el gran público más abrió el debate de que los videojuegos podían ser artísticos. Por esas cualidades que Journey tenía, mucho más emocionales, mucho más estéticas, mucho más metafóricas y fue un juego muy interesante para el gran público porque parecía algo distinto a lo que se venía haciendo de forma estandarizada en la industria. Tanto en Journey como en cualquier otro juego, en realidad, como he dicho, intervienen disciplinas que ya son consideradas legítimamente artísticas. La más obvia sería la dirección de arte de un juego, la creación de todos esos escenarios, personajes, elementos de ficción que intervienen en el relato y que se dibujan, se colorean, se esculpen, aunque sea tridimensionalmente en un ámbito digital. Pero hablamos de disciplinas como, pues eso, el dibujo, la pintura, el grabado, la escultura, obviamente dominios que son legítimamente artísticos sobre los que no se admite una discusión sobre la posibilidad de que puedan despertar esas cualidades estéticas y, por lo tanto, ese placer sensorial. Aquí tenéis un extracto del libro de arte, del juego, sabéis que es muy común que muchas grandes obras publiquen libros donde recogen ese arte que se le llama sobre todo a los bocetos preparatorios, a los esquemas, a los dibujos que se han utilizado para luego plasmar visualmente el juego. Pero no tenemos que olvidar también que el videojuego es un producto audiovisual y también requiere la creación de bandas sonoras, de un acompañamiento musical a quien entraríamos en otro terreno legítimamente artístico, como es la composición musical, que requiere orquestación, requiere canto, requiere una coordinación melódica. Aquí tenemos, de hecho, un extracto de la banda sonora de Journey creada por Austin Wintory, una obra fantástica para los que apreciáis la música y el videojuego, seguro que muchos la conocéis. Y, además, tampoco tenemos que olvidar que el videojuego es el último eslabón en esa cadena de medios narrativos que conocemos desde que se creó el arte de contar historias. Es decir, aquí también hablaríamos del arte dramático, de contar relatos y, por lo tanto, el videojuego entronca con la tradición que estableció el teatro, que ha establecido la literatura, que luego ha establecido el cine en otro lenguaje, que incluso ha traspasado al cómic, y que aquí tendríamos también en modo de narración interactiva. No tengo un extracto del guión de Journey, porque, además, es un juego muy particular para ello, pero sí que tengo ese desarrollo conceptual de cómo la historia iba evolucionando en función de una serie de etapas que se plasmaban en los escenarios y cada una con una propuesta estética concreta. Por lo tanto, los videojuegos pueden provocar esa deplaza sensorial. Podemos ponerlo en duda, pero lo que no podemos dudar es que ya hay disciplinas dentro de su creación que ya generan esas emociones de manera legítima y aceptada por todas las instituciones que trabajan en ello. Un segundo argumento sería que la obra de arte surge a raíz de una intencionalidad artística, que la persona que lo crea tenga esa voluntad de crear un impacto artístico, un impacto estético. Aquí habría que preguntarse si los diseñadores de videojuegos tienen esa conciencia artística. Esto es muy interesante. El propio Taviner, este autor de referencia que os estoy nombrando, nombra como una especie de punto y aparte en la historia tan breve que tenemos del ámbito del videojuego, que no tiene más de 50 años, al fin y al cabo, que es la publicación de Myst, un juego de 1993, que, por supuesto, la mitad del público no conoceréis, pero los que ya clareamos por detrás pues lo tenemos más que conocido. Es una aventura gráfica que de alguna manera evidenció esas posibilidades estéticas que tenía el juego porque puso mucho empeño en crear un mundo muy bello, muy bien cuidado a nivel estético, a nivel visual y supuso, como digo, un punto de aparte en la industria. Es paradójico porque el juego en realidad era bastante incómodo a nivel interactivo, era una aventura gráfica muy estática, muy poco fluida, pero sí que supuso que muchas personas pudieran decir, pues en el ámbito del videojuego parece que se intentan hacer cosas con un impacto estético muy elevado. Pero eso no puede evitar que pensemos que quizá los creadores de videojuegos han tenido siempre esa voluntad artística. Una obra como Pitfall, un juego de 1982, que esto es la prehistoria del videojuego, que narra un poco las aventuras de ese particular Indiana Jones, no tiene por qué ser rechazada en su voluntad artística solo porque se creará en un momento en que el contexto tecnológico no nos hubiera proporcionado aún las herramientas necesarias para hacer brillar aún más esos valores estéticos. Ya solo la composición creativa, la idea de trabajar con colores, la idea de dar forma a estos personajes, manifiesta una voluntad que no sé si en sus creadores era legítimamente artística, pero por lo menos había una voluntad de representar una imagen, de colorear, de diseñar, y a lo mejor de la misma manera en que no negamos la capacidad artística de las pinturas rupestres, que todavía no habían desarrollado, encontrado herramientas legítimas, un lenguaje avanzado, aquí no tenemos que desdeñar tampoco esa opción. Quizá los creadores de Pitfall tenían toda la voluntad artística que el medio técnico en el que trabajaban les proporcionaba y les permitía, y eso nos hace que no podamos relegar su valor artístico a un segundo plano solo porque procede de una época anterior, de la misma manera que en Altamira nadie duda que todas esas pinturas tengan ese valor artístico-cultural. Que la obra de arte es un ejercicio de imaginación creativa creo que es un argumento que no hace falta que desarrollemos mucho. Por supuesto que los videojuegos, puesto que no basen de una captación directa de la realidad, como es el cine, todo se crea desde cero, como en el ámbito de la animación, el videojuego permite desarrollar mundos increíblemente ricos, fantásticos, con elementos donde, como ha dicho Cusantes Leti, el único límite está en la imaginación de los creadores, sobre todo cuando los propios usuarios son los creadores, como ocurría en el caso de Minecraft. Pongo un ejemplo, como podría haber puesto tantos otros, de una obra española súper interesante, de Nomada Studio, del año 2018, que es este juego gris que habla de una manera increíblemente delicada y hermosa de lo que es un proceso de depresión, con un diseño artístico brutal basado muy en el boceto a mano y que fue una obra reconocidísima. Desplegó una imaginación increíble. Sobre esto creo que, como digo, no hay ninguna duda. Por favor, Carmen, cuando se acerque la obra me haces algún gesto de violencia, de por favor, cállate ya. Otro argumento que se utiliza y que utiliza Tabinor desde esa teoría racimo del arte es que la obra de arte manifiesta habilidad técnica y virtuosismo. Claro, siempre tenemos la idea un poco de que la obra de arte, en un sentido estándar, es producto de una mano creadora que demuestra habilidades artísticas casi innatas. Hay que decir que la incorporación de las técnicas industriales y mecánicas al ámbito del arte, del arte, de las bellas artes como tal, ya se hizo a principio del siglo XX con ese desarrollo de las vanguardias artísticas. Hay muchas disciplinas, muchos movimientos de ese momento con el cubismo, el futurismo, el dalaísmo incluso, quizá alguno si ha estudiado alguna vez arte os suene, donde ya se empezaron a ejecutar obras de arte mediante las máquinas y no solo a través de la habilidad de las manos del creador. Y se aceptó legítimamente que esos procesos de creación podían ser artísticos como tal. Podemos tener muchos ejemplos del mundo del arte. Yo os he puesto uno de los más icónicos, esas latas de Sopa Campbell de Andy Warhol, el creador fundamental del pop art, que en 1962 y durante toda su carrera utilizaba la técnica de serigrafía para estampar esas obras que podía permitirle hacer copias una y otra vez, sin ningún tipo de límite. Y eran procesos al final mecánicos donde él no intervenía directamente de su mano, pero tenía esa conciencia creadora detrás. Digo esto porque el videojuego también es un medio técnico y no podemos evitar que trabaje con esa incorporación de la máquina y que nuestro trabajo aquí como creador de videojuegos esté mediado por ese filtro tecnológico. Pero eso no implica que no podamos llegar al terreno de lo artístico con él. Si lo hemos aceptado en las bellas artes, sobre todo a través de la revolución que supusieron esas vanguardias artísticas, ¿por qué no aceptarlo aquí, en el ámbito del videojuego también? Aquí, sin embargo, me gustaría aclarar, suele haber un condicionante, y es que tendemos a pensar en la habilidad artística, en ese virtuosismo que dice ahí, en términos de semejanza con el modelo. Es decir, desde que Aristóteles hace 23 siglos dijo que el arte tenía que imitar a la naturaleza, el arte ha estado siempre copiando lo que nos rodea, hasta que efectivamente en el siglo XX por fin se abrieron otros caminos estéticos, la abstracción, la pintura por el propio placer de la pintura, pero siempre ha habido como un proceso de intentar pulir esas técnicas para acercarnos lo máximo posible al modelo original. Esto es un poco erróneo porque nos condiciona a pensar en esa habilidad en términos exclusivos de hiperrealismo. Y es verdad que el videojuego ha llegado a niveles de hiperrealismo brutales, sobre todo también porque sirve muy bien para demostrar esa capacidad técnica de los nuevos dispositivos, videoconsolas, tarjetas gráficas, pero no tenemos que pensar en la valía artística, en el virtuosismo, únicamente en términos de hiperrealismo. Un juego como Detroit Become Human, The Quantic Dream, del 2018, muestra un nivel de fotorrealismo brutal y es muy emocionante ver ese juego en marcha y ver cómo los rostros humanos, bueno, humanos o cibernéticos, por la propia trama de la historia, se acercan tanto a la realidad y todo está diseñado de una manera a veces casi más real que en nuestro propio mundo. Pero no podemos desdeñar otros caminos estéticos como ya lo ha hecho el arte. El arte ha abierto muchas posibilidades. ¿Por qué no contemplar la abstracción también dentro del videojuego como una posibilidad estética? Ahí pongo un ejemplo muy claro que es el videojuego Thomas Bussolone, una obra creada por Mike Bissell en 2010, donde el jugador maneja rectángulos de colores, es decir, figuras puramente geométricas en un entorno totalmente geométrico también, pero que permite jugar, permite al jugador emocionarse, concebir esos rectángulos como verdaderos personajes con entidad y psicología propia y es un camino que a nivel estético te ha resultado muy interesante. Está basado en la pura abstracción, en este caso geométrica, pero no tiene por qué no significar también un virtuosismo técnico y una voluntad artística creadora. Aquí tenemos a algunos de los compañeros que luego nos van a hablar, los simpáticos amigos de Entalto. No sé si la imagen está actualizada, chicos, ya os culparéis, igual aquí no estáis todos o sobra gente o faltan. ¿Vale? Creo que bien. Pero bueno, el siguiente argumento que Tabinor utiliza para defender el videojuego como arte es que una obra de arte implica una expresión individual. Aquí también habría que hacer algunos matices. Como indica esta imagen, los videojuegos son un producto colaborativo. ¿Vale? En un videojuego obviamente hacen falta muchas manos. Sí que es verdad que tenemos iniciativas, ¿no? Una de las más famosas sería Undertale, de juegos creados únicas, exclusivamente por personas únicas, ¿vale? Por individualidades, requieren mucho trabajo, pero por norma general. Obviamente un videojuego es un producto colaborativo. Digo esto porque puede resultar difícil en un medio así encontrar esa supuesta genialidad, esa expresión individual de la persona única y creadora que hay detrás. Pero tenemos el referente del cine para entender que un arte puede ser colaborativo y está abierto ese debate sobre la autoría verdadera de un creador artístico. Es decir, en el cine, ¿quién es el verdadero creador de la historia? El director que orquesta un poco todos los elementos para que lleguen a buen puerto, el guionista porque ha creado la historia de referencia, los actores que le dan vida. Es un debate abierto muy interesante y que al final puede indicar perfectamente que cada persona aquí aporta algo, ¿no? En el videojuego podemos tener este debate abierto igualmente, ¿vale? Un videojuego es un producto doctoral y de todas las personas que intervienen en su creación seguramente hay algo, ¿vale? Y además, bueno, esa expresión individual, esa genialidad se puede manifestar desde esa perspectiva más grupal. Aún así, sí que me gusta siempre resañar que ha habido ejemplos en el ámbito del videojuego donde se ha manifestado una verdadera autoría, un espíritu muy individualista como encontraríamos, por ejemplo, en el cine. Pensemos en Tarantino, en Alfred Hitchcock, en Almodóvar, para pensar en esas individualidades que tienen algo particular que las diferencia. Y en el videojuego ha ocurrido exactamente lo mismo. Un ejemplo muy evidente es el de este señor que tenéis abajo a la derecha, que es Fumito Hueda, que ha creado, de momento, tres obras icónicas que han demostrado un estilo, un estilo propio, ¿vale? Cuando Hueda publicó ICO en 2001, rompió un poco parte de los esquemas de la estandarización del mercado, creó una obra bastante singular, fue bastante reconocida, pero ese reconocimiento se vio muy potenciado cuando publicó en 2005 Shadow of the Colossus, porque se empezó a percibir esos rasgos auterales propios que solo eran específicos de su producción y no de nadie más. Y que, por fin, culminaron en la publicación de Last Guardian en 2016, un juego largamente esperado, y que manifestaba de nuevo un poco ese estilo particular. Escenarios muy desolados, muy vacíos, personajes muy emocionales, un tono muy nostálgico en las obras, el contraste de escala, siempre personajes muy pequeños enfrentados a conflictos, obstáculos muy grandes, incluso a escala física. Todo eso era perceptible desde esa perspectiva de autor en él y no lo encontramos en otros juegos, ¿vale? Al final, este proceso de creación de autoría tiene tres fases muy fáciles de percibir. La primera de ellas sería la anomalía, digamos, el romper un poco ese esquema estandarizado del mercado, donde vemos una singularidad que nos puede parecer curiosa. La siguiente es la repetición, donde esa singularidad vuelve a repetirse en las siguientes obras de ese creador. Y la tercera fase es la asimilación, cuando entendemos que todas esas anomalías, esas singularidades, son al final las características de un rasgo propio, de un estilo, ¿vale? Como digo, esto ha ocurrido también en el videojuego, por lo tanto, estamos en un medio que perfectamente permite esa presencia individual incluso de creadores, ¿no? El sexto argumento también es bastante fácil de defender, que el videojuego es un arte puramente emocional, sino de qué iba a llevar yo aquí la trifuerza tatuada. O sea, si esto no es emoción, tú me dirás, ¿no? He puesto este ejemplo del último Zelda, ¿no? The Breath of the Wild, publicado en 2017, que, por supuesto, todos aquí sabéis que es uno de los mejores videojuegos del mundo y el que no, pues ahí tiene la puerta. Muchas gracias por venir. En cada videojuego hay tres niveles emocionales, ¿vale? Si tenemos que hablar de un lenguaje emocional que suscite esa respuesta en el público, en todos los videojuegos hay tres niveles emocionales. El primero sería el de la emoción narrativa, el de la emoción de los propios personajes del relato que reciben esa respuesta por parte del usuario, ¿no? Al igual que en el cine nos dejamos llevar a través de esa suspensión voluntaria de la incredulidad y participamos del relato creyéndonos las emociones legítimas de los personajes y participando de ellas. El segundo nivel emocional es el de las emociones artísticas, las artefact emotions que dicen los británicos, ¿vale? Que son las emociones que se derivan del videojuego como creación estética, es decir, de la manera en que está diseñado, de la manera en que está coloreado, dibujado, el impacto que al final el arte tiene sobre nosotros, ¿no? Sería el lenguaje, perdón, una emoción típica del arte. Pero además, de manera muy interesante, si estos dos niveles emocionales los encontramos en otros medios, en otras plataformas, hay un tercer nivel emocional específico del juego, que es precisamente la emoción del videojuego como juego, como cadena de obstáculos a superar y que genera una respuesta emocional en el usuario mediante la satisfacción, la frustración, la rabia, el llanto, la alegría, es decir, la capacidad de que vayamos superando los peligros, los obstáculos que nos propone el juego y que también nos vayamos superando a nosotros, ¿no?, en esas cada vez mayores destrezas a la hora de avanzar en él, ¿vale? Por lo tanto, sí, el videojuego es un medio tremendamente emocional porque incluso presenta un nivel emocional propio, ¿vale? El arte presenta retos intelectuales, por supuesto, y no solo el arte, también los videojuegos como forma artística los ha presentado siempre. Y no solo exclusivamente los videojuegos que tengan la idea de las puzles, las mecánicas mentales como eje de juego, como mecánica principal. Un ejemplo como tantos otros podría ser este de Witness, ¿no?, una obra magnífica de 2016 que daba por Jonathan Blow, que es brutal y que, bueno, representa esa tradición del género del puzle, ¿no?, que tantos éxitos ha tenido en el ámbito del videojuego destinado al gran público, no hay más que pensar en Tetris, ¿no?, y en esa capacidad que ha tenido de icono cultural. Ya la propia idea de tomar decisiones en un videojuego, ¿no?, de guiar nuestros pasos interactivos en función de lo que estamos jugando, entender la historia que se nos plantea a través de ese lenguaje específico interactivo que es el videojuego, todo eso ya es un ejercicio intelectual que hace que el usuario de un videojuego nunca sea un espectador pasivo. Tampoco lo es en el cine, en realidad, por mucho que se piense que nosotros nos abstraemos delante de una pantalla y nos quedamos embogados. En realidad, el videojuego, al igual que en el cine, nos activa mentalmente, en el videojuego es algo más que evidente, ¿no?, porque nos exige esa voluntad de jugar y de manejar nosotros a los personajes, es decir, somos co-creadores del juego, de la historia del juego, porque sin nuestra energía y voluntad no avanzaría el relato, ¿vale? Pero, ya digo, nunca somos espectadores pasivos al jugar a videojuegos, siempre estamos activos a nivel mental, a nivel intelectual, y muchas de esas capacidades cognitivas son muy valiosas. Se han nombrado antes algunas iniciativas educativas súper interesantes a través de los videojuegos porque es un medio que exige el pensar, ¿vale? Estos serían, como digo, algunos de los argumentos que se utilizan desde esa perspectiva de la teoría racimo y que ya veis que son fáciles de entender, pero yo quiero añadir, y con esto ya voy cerrando el debate, un argumento más que también habla de la valía y de la madurez que tiene el mercado, que es que el arte presenta retos sociales. Todos tenemos en mente seguramente muchas obras de arte políticas que han hablado del contexto en que se enmarca, ¿no? El arte siempre ha hablado de la sociedad que lo enmarca, pero también contribuye a transformarla. Aquí tenemos, por ejemplo, La libertad guiando al pueblo, esa obra icónica de Lacroix, que está mal escrito, disculpadme, una obra de 1830 donde se habla de la necesidad del pueblo francés de rebelarse ante Carlos X, etcétera, etcétera. Hemos tenido otros autores increíbles a lo largo de la historia del arte que nos han intentado motivar para tomar conciencia de problemas sociales, de lo que sea. El videojuego también lo hace. El videojuego ha sido muy aprovechado por las comunidades de fans en los últimos años para convertirse en plataforma de muchísimos problemas, bueno, no problemas, problemáticas, cuestiones sociales, desde la inclusividad hasta la representación, colectivos como el colectivo LGTBIQ+, el colectivo feminista, incluso el ámbito académico ha reconocido ese valor social que tiene y ha dedicado a veces jornadas de debate y reflexión sobre cómo el videojuego representa realidades sociales, cómo transforma el mundo. Ahí tenéis un ejemplo de un congreso que se hizo de videojuegos a nivel internacional dentro del ámbito académico, Icono 14, es una revista puramente científica del ámbito de la universidad, y donde se ha hablado un poco de todas estas cuestiones que los propios jugadores han querido manifestar a través del videojuego. Y eso es lo importante, lo interesante. De la misma manera que en el cine algunas películas se han convertido en icónicas un poco por ese valor de representación que tienen, por ejemplo, por decir algo obvio, el videojuego también lo ha hecho. Voy a cerrar con un ejemplo que es muy evidente de todo esto, y que mis alumnos ya saben que le iba a meter, porque estoy obsesionadísimo con The Last of Us, evidentemente. Es un juego que se llama The Last of Us 2, 2020, todos lo conoceréis, los que jugáis, los que no, habla de una historia post-apocalíptica, una invasión de zombies. Y en esta segunda parte, que fue brutal, que es también otro de los mejores videojuegos de la historia, y de nuevo ahí está la puerta para el que me lleve la contraria, hubo dos protagonistas femeninos súper interesantes. El primero era este, era Abby. Abby recibió muchísimas críticas de parte de comunidades de jugadores porque consideraban que su físico, su anatomía, era demasiado musculada para ser una mujer, y no lo consideraban lógico. Y entonces les cabreaba muchísimo, por lo que sea, que una mujer estuviera musculada y que presentara ese arquetipo de heroína de acción tan bien construido, por otra parte, en los hombres. Por supuesto, el hecho de que la otra gran protagonista del juego, Ellie, que es ese personaje de la izquierda, tuviera una relación con otra chica desde el comienzo del juego, ya les voló la cabeza. Algo que, además, por supuesto, no les afectaba a la hora de jugar. Pero bueno. Y además se incluía, esta vez de manera secundaria, un personaje como el de Lepp, que era un chico transexual y que, además, venía un poco castigado por ello. Todas estas representaciones sirvieron para generar un debate interesantísimo sobre la necesidad de estos colectivos de verse reflejados, sobre la necesidad de una buena representación. Y, por supuesto, el juego terminó siendo un éxito de ventas brutal, porque además era buenísimo. Pero esto es un ejemplo más de cómo muchas veces, sí, motivados por la interconexión, por las redes sociales, gracias a las tecnologías de estas últimas décadas, digamos que el gran usuario, el público, el territorio social se ha manifestado para luchar por sus derechos, muchas veces a través de plataformas como esta. Con esto ya acabo, ¿vale? Simplemente resaltar un poco esa idea de que el videojuego es un medio artístico de trascendencia social y dejar de verlo ya, no los que estamos aquí, porque seguro que esa lección la tenemos ya muy aprendida, pero digamos desde esa perspectiva amplia, dejar de verlo como un mero producto de ocio destinado al público infantil, es ya fundamental. Es decir, el videojuego es un medio maduro y su público también lo es. Por lo tanto, tenemos que entenderlo en estos términos. Que ayude a verlo a través de esa perspectiva artística y social, pues bueno, supondrá un gran avance para su reconocimiento como medio legítimamente adulto que es. Bueno, pues muchas gracias.